Hola, los que hayan seguido esta sección con alguna regularidad ya sabrán lo que ocurre cada vez que se produce un sismo, tal cual tuvimos uno en Haití de magnitud 5.9 esta semana y le dimos a arroba usacabeza el papayazo de jalarnos las orejas por insistir en decir que había sido un sismo de 5.9 grados y por supuesto él se despidió con su habitual hasta el próximo temblor algún día aprenderemos de que lo que se mide en esa escala es la magnitud y que los grados ya no se usan un sismo de magnitud 5.9 nada más extrañaré el jalón de orejas de arroba usacabeza cuando lo logremos tuvimos también esta semana un interesante contraste en nuestros contenidos más bien por pura casualidad coincidieron dos de nuestros productos más exitosos de 1 a 5 y las igualadas ambos para romper los mitos de la virginidad o mejor de la primera vez para ser justos no es que hayan tomado posiciones muy divergentes ambos programas pero al presentar los contenidos si hubo un contraste que nos dejó un poco desubicados si bien del 1 al 5 comenzaba diciendo desde el clarito desde el comienzo que la virginidad no es más que un concepto cultural construido fundamental fundamentalmente desde la religión a la hora de comenzar a desmitificarla y a ponerlos las preguntas que iba a desmitificar en las redes pues quedamos en realidad dándole estatura de nuevo al mito en el capítulo de las igualadas se enfocó más bien a desacralizar esa primera vez más bien a buscarle el gusto con lo cual logró poner la virginidad en su lugar y resultó bastante pedagógico difícil eso de desmitificar conceptos tan arraigados en nuestra cultura y al hacerlo no terminar más bien reforzándolos el problema estuvo me parece en cómo llamamos la atención sobre nuestros contenidos más que en los contenidos mismos pero ya sabemos en estos tiempos la promoción hace parte del contenido y me temo que muchos de quienes nos sintieron un poco retrógrados en esa presentación pues no vieron en realidad lo que tenía lo que decíamos en los contenidos que produjimos termino con un jalón de orejas de nuestro corrector permanente don jairo alberto garcía que me hizo reír mucho el título decía médicos salvan a un hombre con una pulidora incrustada en su rostro y si de todos modos es impresionante la noticia de este hombre que estaba trabajando con una pulidora y se soltó un disco y se le penetró en el rostro pero una cosa es el disco y otra la pulidora completa tal como nosotros lo dijimos bien se preguntó don jairo micropulidora o macrocefalia bueno no es más nos vemos chao ah